La señora Gladys Benítez lleva esperando que la EPS Medimas le autorice a su esposo, con serios quebrantos de salud, una remisión para que le hagan un procedimiento médico, que solo es posible, en un centro asistencial de tercer nivel. El paciente ingresó al hospital el 12 de mayo. Y el 13 me le dieron la remisión, pero la empresa Medimas no me le ha aprobado para ningún lado. Ahí está, lo está en el hospital, ahí va en el hospital el medicamento, pero él es prioridad porque el corazón es un problema, un infarto. Y entonces el problema es que él requiere de un examen, de un cateterismo, pero acá en Ocaña no hay lo que él necesita, entonces tienen que remitirlo, trasladarlo a otra ciudad, donde se le puedan hacer esos exámenes. La mujer no ha recibido respuesta de la EPS y hasta interpuso una acción de tutela. Para buscar agilizar el trámite por medio de la orden de un juez, sin embargo, sigue a la espera. Y lo único que le queda es algo de paciencia. La paciencia es que se le agota a uno porque el problema de él es el corazón. Si ven que son arterias venas tapadas que tiene el corazón y que tienen que hacer la cirugía. Y la denuncia va porque es que así como mi padre, hoy se encuentran muchos usuarios del municipio de Teorama, de los diferentes municipios a los cuales esta empresa está brindando su servicio. Y muchos usuarios están en riesgo de muerte, en riesgo de que sus enfermedades graves se les agudice más, porque la irresponsabilidad de esta empresa ha hecho que estos usuarios hoy estén padeciendo en los hospitales, y que estén padeciendo en las clínicas porque no han sido capaces, y vuelvo y repito, la inoperancia y la ineficiencia de esta empresa está haciendo que muchos usuarios, como mi padre y como muchos, estén en riesgo de muerte. Y quiero poner en responsabilidad de si algo le pasa a mi señor padre, serán los únicos responsables, Medimás y su junta directiva, quienes deberán responder por la salud y quienes deberán responder por la vida de mi señor padre. En la oficina de Medimás Ocaña no están autorizados para pronunciarse sobre estos temas, por lo que solo resta esperar que le cumplan a los usuarios, mientras llega la desaparición total de esta entidad, como ya lo tiene anunciado el Gobierno Nacional.